Veamos de inmediato lo que ocurre hasta ahora en la tribuna antiimperialista. ...como todos los marzos para homenajear y recordar al comandante Hugo Chávez. Y apareció... Han sido siete años de persecución financiera y la imposición de medidas coercitivas y unilaterales desde 2015. Estados Unidos ha aprobado más de siete decretos y órdenes ejecutivas, una ley, más de 500 medidas administrativas de persecución, bloqueo, agresión contra la República Bolivariana de Venezuela que ha impactado sobre las finanzas y en particular en la reducción de los ingresos del país. Vamos a escuchar en este momento la intervención del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. La noticia dice así de hace siete años. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó este lunes una nueva orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional en los Estados Unidos por la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación en Venezuela. Obama, además, estableció sanciones contra siete funcionarios acusándolos de violar derechos humanos y cometer actos de corrupción. Los sancionados, casi todos policías y militares, forman o han formado parte de los organismos de seguridad de Estado que fueron responsables de neutralizar las protestas antigubernamentales ocurridas principalmente el año pasado, es decir, el 2014. Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela. Se lee en el comunicado difundido el mediodía de este lunes por el gobierno estadounidense. Una fuente del Departamento del Tesoro explicó a BBC Mundo que los sancionados son considerados una amenaza a la salud del sistema financiero estadounidense y en esa misma medida un problema por la seguridad nacional, como declara el comunicado de la Casa Blanca. Aunque la fuente del Tesoro reconoció que el lenguaje usado en la declaración presidencial es serio, aconsejó no enfocarse en lo que describió como parte de un procedimiento legal normal en el caso de una política de sanciones contra gobiernos extranjeros. Poco antes, en una rueda de prensa telefónica, un alto funcionario de la Casa Blanca explicó que la declaración de emergencia es un proceso normal que se ha hecho en otros casos de sanciones como Siria, Irán o Birmania, países que tampoco gozan de buenas relaciones con Estados Unidos. El funcionario dijo que las sanciones no apuntan contra el pueblo ni la economía venezolana ni tendrán un efecto directo en el sector petrolero venezolano. Funcionarios estadounidenses indicaron a la agencia de noticias Reuters que declarar a un país una amenaza a la seguridad nacional es el primer paso para iniciar una política de sanciones. Washington no ha aclarado hasta ahora en qué medida la situación política interna venezolana puede afectar la seguridad estadounidense. señaló que las medidas no afectan a algún sector, individuo o entidad que no aparezcan citados en el decreto. Pasados siete años, uno recuerda aquella noticia y aquellos argumentos y sobre todo recuerda con lástima a aquellos venezolanos que se hicieron eco de aquella normalización de que la primera potencia militar del mundo declarara a este humilde, pequeño, pero muy digno país como una amenaza inusual y extraordinaria a esa superpotencia. sumamente grave, era obvio que era grave, pero aquí hubo quienes trataron, citando al cantor del pueblo, a Lí Primera, de perfumar el excremento para tratar de pintar esto como algo positivo y que solamente iba a afectar a un puñado de funcionarios o dirigentes de la revolución bolivariana. Pasados siete años, nadie se atreve a sostener tamaño absurdo. Todos hemos aprendido en nuestra propia piel, en los dolores de nuestro propio pueblo, que esa medida criminal del presidente Obama fue la puerta de entrada a un conjunto de sanciones mal llamadas así y que son realmente acciones hostiles y de guerra contra un pueblo pacífico como el pueblo venezolano. Esa medida que nació de ese decreto se le metió en el hogar a los venezolanos y venezolanas, se le atravesó en el camino a la mujer venezolana que solamente quería hacer crecer a sus hijos, dar alimento a sus hijos, darle salud a sus hijos, darle estudio a sus hijos, darle una patria linda, buena y sana a sus hijos y convirtió los actos más sencillos y normales en actos heroicos. El solo traslado de un lugar a otro, la consecución de una medicina, de un alimento básico, de un producto necesario para la vida, se transformó en una odisea para las venezolanas y los venezolanos. Y fue puesto ese chantaje para que Venezuela se arrodillara y dijera, ok, nos entregamos, nos rendimos. Hubo un pequeño error de cálculo. El pueblo venezolano no se rinde, no se ha rendido y no se rendirá jamás. Por más grande que sea el enemigo que se ponga por delante, por más grande que sea el que amenace, por más grande que sea el que chantaje y por más enanos que sean quienes dentro de nuestras fronteras se le arrodillan a ese enemigo. Hoy, siete años después, Venezuela descubrió caminos, descubrió formas para eludir el peso de ese chantaje y ha puesto en activación los poderes creadores del pueblo. Aquí tenemos a nuestra hermana ministra del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Un saludo a nuestros cultivadores de la papa soberana, a nuestros campesinos que en su alianza científico-campesina han creado soluciones para enfrentar los problemas que nos crearon las mal llamadas sanciones. Si algo bueno tuvo ese decreto fue que permitió que descubriéramos fortalezas que la propia Venezuela tiene y que habían sido de alguna manera ocultadas o habíamos abandonado por la facilidad del intercambio comercial, particularmente con el mundo desarrollado y con el norte. Nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que desechábamos para poder comprar otras tenían reparación. Nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que comprábamos importadas para alimentarnos podíamos sembrarlas aquí en la patria de Bolívar. Nos dimos cuenta de que nuestros saberes ancestrales de nuestros hermanos aborígenes, indígenas, de nuestros hermanos del mundo podían servir para crear soluciones para los ingentes problemas de salud que vive una nación asediada, que vive una nación bloqueada como ha sido el caso de Venezuela. Descubrimos también quienes en el mundo fueron capaces de colocar por delante los valores y principios de la solidaridad y de la hermandad. Gracias, pueblos del mundo, que en los momentos más difíciles nos tendieron su mano. Pudimos aprender realmente quiénes son nuestros amigos y quiénes huyen temerosos cuando el grande amenaza al mundo poniendo a Venezuela como una mala compañía. Siete años después, las condiciones geopolíticas del mundo han variado y ahora usted ve cómo quienes desde distintos rincones nos veían con distancia, con condescendencia, con hostilidad, nos malquerían pues. Ahora comenzamos a vernos más bonitos y ahora Venezuela ya no parece tan mala. Bueno, yo quiero decirle sin ánimo de inmiscuirme en asuntos de la política exterior venezolana que así como confiamos en el presidente Nicolás Maduro Moros para dirigir los destinos de la patria en estos momentos tan difíciles de estos siete años para enfrentar con creatividad y con firmeza las afrentas, las agresiones, magnicidios, invasiones, guerras de todo tipo, la desinformación, la intoxicación, el envenenamiento, así como en estos siete años confiamos en la mano firme del presidente Maduro, además como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así confiamos hoy en su tino y en su madurez, en su experiencia para conducir la política exterior venezolana con dignidad, con independencia, con antiimperialismo. Porque siempre lo ha dicho Venezuela, lo único que pide Venezuela es lo que ofrece, respeto. Nosotros no nos aproximamos a ninguna nación del mundo de rodillas, nos aproximamos en una relación de respeto y de igualdad entre las naciones y entre los pueblos. Y si con Venezuela quiere conversar cualquier nación del mundo, bienvenida será siempre esa nación, siempre que sea sobre la base del respeto. Nuestra solidaridad con los pueblos de aquellos países que no tienen una política exterior autónoma y que dependen en su política exterior de lo que les dicten los centros de poder imperialista en el mundo. No es el caso de Venezuela. Y me refiero específicamente a los pobres pueblos europeos que no tienen política exterior, que son dependientes en lo absoluto para llevar adelante su relacionamiento con el mundo. Venezuela no, nunca lo ha sido ni lo será porque esta es la tierra de Bolívar. Nosotros la independencia nos la ganamos 200 años atrás. Nadie nos la regaló. Nuestros abuelos y abuelas dieron todo porque aquí pudiera erigirse una nación libre soberana e independiente y no nos da pena ni nos da miedo conversar con quien sea el diablo si es preciso por el bienestar del pueblo venezolano y por la paz de este planeta. Venezuela siempre estará al servicio de la paz. No somos ni hemos sido ni seremos una amenaza ni inusual ni usual ni extraordinaria ni ordinaria para la paz del mundo. al contrario si somos una amenaza inusual y extraordinaria para el imperialismo para la guerra para la explotación de unos pueblos por poderes económicos políticos imperiales en el mundo. nuestra amenaza es el ejemplo de dignidad que somos y que es particularmente la mujer de Venezuela para las mujeres y los pueblos del mundo. este acto de hoy compatriotas y aquí termino debe ser una celebración de victoria en el caso venezolano y no es el caso del resto de los pueblos del mundo no todos los pueblos del mundo pueden celebrar el día del antiimperialismo en victoria antiimperialista pero aquí en Venezuela si lo podemos hacer cada día que pasa en la Venezuela bolivariana en la Venezuela que no sea cobarda en la Venezuela que no sea rodilla en la Venezuela que echa para adelante y construye su socialismo bolivariano en la Venezuela que se puede parar con orgullo frente a su propia historia y frente a sus hijos en esa Venezuela celebramos el día del antiimperialismo como un día de victoria victoria pasada victoria presente y victoria futura ¡Viva el día del antiimperialismo! ¡Viva Venezuela! ¡Libre! ¡Independiente! ¡Soberana! ¡Y antiimperialista! Cierro con una cuña vengo de una rueda de prensa en la que anunciamos que este año la Feria Internacional del Libro de Venezuela ya no va a tener escritores varones homenajeados este año tendremos dos mujeres de la patria Iraida Vargas y Carmen Clemente Travieso como mujeres escritoras la Feria Internacional del Libro se viste de feminismo pero también se viste de África porque tampoco tendremos un país invitado de honor el presidente Nicolás Maduro Moro decidió tener un continente invitado de honor y en nuestra madre África con toda su fuerza cultural con toda su experiencia anticolonial así que tendremos una Feria del Libro feminista africana y antiimperialista viva Venezuela muchas gracias compatriota se trata de la tribuna antiimperialista en rechazo al decreto que firmó hace 7 años el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y que ha dejado impacto sobre las finanzas de la República Bolivariana de Venezuela restricciones financieras y comerciales han ocasionado la caída del 99% de los ingresos externos la declaratoria que hizo Obama en 2015 sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela 7 años de resistencia citando las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villega de lucha antiimperialista y de resistencia del pueblo venezolano en esta imposición de medidas coercitivas y unilaterales vamos a escuchar parte del ambiente musical que se vive a esta hora en el Teatro Junín de Caracas repleto full de movimientos y organizaciones sociales que rechazan la agresión permanente del gobierno de Estados Unidos en materia de finanzas escuchemos Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo aquí Chávez se quedó a liberar a su pueblo vamos 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 a su encuentro vamos a su encuentro apaga arriba Dicen que viene a caballo pero trae la guarderapa un arsenal de cariño para sembrar en la patria la patria es una mujer y el regreso para amarla contra lo que se debe lanzar solo por disfrutarla debe de darle caricias lo que hace que es manosearla vámonos vaya vamos al encuentro vámonos vaya vamos al encuentro para ver Dicen que viene a caballo pero trae la guarderapa una arsenal de cariño para sembrar en la patria la patria es una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla debe de darle caricias lo que hace que es manosearla vámonos vaya vámonos vaya vamos a su encuentro vámonos vaya vámonos vaya vámonos a su encuentro vámonos vaya que viva Bolívar estudios recientes señalan que más del 90% de los venezolanos rechaza las medidas coercitivas y unilaterales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos relatores especiales de la organización de las Naciones Unidas han subrayado que estas medidas unilaterales contra Venezuela constituyen una violación del derecho internacional y por lo tanto son ilegales e impactan gravemente contra la población venezolana el Ejecutivo Nacional ha reiterado en diferentes oportunidades la disposición del diálogo junto al gobierno estadounidense para buscar mecanismos mediante las conversaciones el diálogo a fin de lograr que se levante el bloqueo económico y la imposición de medidas coercitivas y unilaterales han sido siete años de persecución financiera y de imposición de medidas de persecución bloqueo agresión contra la república bolivariana de Venezuela y siete años los movimientos y organizaciones sociales levantando la voz en rechazo a la agresión permanente contra la república bolivariana de Venezuela hemos destacado que las restricciones financieras y comerciales ocasionaron la caída del 99% de los ingresos externos situación que ha dificultado la adquisición de medicinas alimentos y materia prima que requiere la nación igualmente hay que destacar el impacto negativo que ha tenido en el ámbito social actualmente el país vive con el 1% del ingreso que tenía antes de la agresión financiera en 2014 y 2015 han sido bloqueos y transacciones en el mercado internacional que han impedido la adquisición de insumos fundamentales vamos a escuchar a continuación la intervención de la ministra del poder popular para ciencia y tecnología Gabriela Jiménez a los trabajadores y trabajadoras del sector científico nacional a los trabajadores de la salud del transporte de las industrias de telecomunicaciones de la industria petrolera nacional a los cultores y cultoras a nuestros artistas a nuestros maestros a nuestras madres a todos los venezolanos que hacemos vida en esta patria y que hemos aprendido en estos años a resistir a resistir me acompaña el presidente de Infocentro Luis de la Rosa y la compañera Mariolis González trabajadora de Infocentro ¿cuántos de ustedes conocen el proyecto Infocentro? levanten la mano Infocentro fue un proyecto de vanguardia del comandante Chávez para disminuir las brechas en materia de tecnología de la información y la comunicación para la socialización y alfabetización tecnológica en materia de Internet hoy el Internet es un elemento fundamental para la cotidianidad para la vida humana para estar comunicados e interconectados existen 788 Infocentros que fueron reconocidos en la UNESCO como una expresión trascendental de la educación en materia de tecnologías de la información la UNESCO en el 2013 entregó un reconocimiento a Infocentro Infocentro tiene cobertura en el 100% de los estados del país en el 88% de los municipios y en el 44% de las parroquias hoy el 50% de los infocentros del país no están operativos ¿por qué no están operativos hoy esos infocentros? porque estaban interconectados al satélite Simón Bolívar para que el servicio de Internet nos llegara bajo la plataforma satelital con la pérdida del satélite Simón Bolívar en órbita esos infocentros perdieron la capacidad de prestar el servicio un servicio gratuito de socialización de las tecnologías de la información y la comunicación a pesar de eso batimos el récord de formar 2 millones 500 mil personas en materia de tecnología de la información y la comunicación los trabajadores hoy presentes de Infocentro son ejemplo de la resistencia y de la vanguardia de esos 7 años de recrear de repensar el conocimiento y los saberes por eso me acompañan Mariolis y Luis de la Rosa tenemos el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC es el instituto madre de la investigación del país el espacio académico formal de la generación del conocimiento técnico científico el IBIC al igual que las universidades consta de una serie de 288 laboratorios tecnológicos ese es parte del parque científico tecnológico del país de infraestructura pública dotada por el gobierno nacional esos laboratorios tienen microscopios electrónicos que operan con filamentos de tusteno son elementos tecnológicos de vanguardia la ley orgánica de ciencia y tecnología e innovación favoreció con el aporte la adquisición de nuevos microscopios en el año 2015 hasta el sol de hoy esos microscopios no están operativos porque la empresa Thermo Fisher que es una transnacional cuya casa matriz hace vida en el estado de Massachusetts en Estados Unidos de Norteamérica se niega a entregar los filamentos esto viola las políticas contratadas de servicio por parte del gobierno bolivariano y la empresa no nos permite la investigación científica nacional ni la formación de talento humano y estos microscopios se utilizan para estudiar las fibras de los músculos e inclusive pudiésemos ver como el virus SARS-CoV-2 infecta una célula humana la comunidad científica nacional reclama en el ejercicio de sus derechos la entrega de los filamentos que le pertenecen a nuestra patria es un acto de justicia es un acto por la educación y la investigación nacional ustedes conocen el proyecto Canaime Educativo Infocentro y el proyecto Canaime Educativo nacieron simultáneamente con una política del comandante Chávez para fortalecer la educación nacional y construir el nuevo sistema educativo bolivariano para romper con las cadenas del sistema educativo patriarcal y colonial y construir nosotros desde nuestros saberes nuestra identidad nuestra cosmovisión desde nuestra historia nuestros contenidos educativos educar de donde venimos educar viendo hacia adentro educar desde nuestra herencia caribe afrodescendiente e indígena mestiza educar desde la visión de nuestro libertador y nuestro Robinson en ese ejercicio de construcción del nuevo sistema educativo bolivariano un sistema de justicia un sistema emancipador un sistema para la creación el comandante Chávez construye la política de dotar a cada niño venezolano de una tableta o una canaimita ustedes la conocen muy bien muchas veces nos conmovimos en las aulas de clase viendo a los niños programar viendo a los niños aprender escuchando a las maestras en los procesos de enseñanza nosotros nos conmovemos cuando vemos a los niños hacer videojuegos diseñados desde su propia creación entregamos siete millones y medio de canaimas educativas como un logro masivo gratuito y fundamental de la socialización de la educación en Venezuela y la democratización de la política de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación hoy nuestra industria canaima está afectada por las medidas coercitivas unilaterales terroristas que violan el derecho a la educación en Venezuela atentando contra el acceso de la infraestructura tecnológica a nuestros niños reconociendo nosotros lo necesario que es el acceso al internet y a las plataformas tecnológicas a las nuevas herramientas de la educación digital ese proyecto educativo se desarrolla con una empresa de la república de Portugal hoy no hay respuesta sobre el contrato hoy no nos entregan los insumos ni las tabletas para los ocho millones de niños y estudiantes que forman parte del sistema educativo nacional eso es terrorismo eso es barbarie eso es injusticia y quedarnos callados es completamente injusto todos nuestros niños tienen derecho a la mejor educación posible en la paz y en el bienestar común construyendo comunidades de vida y no comunidades de odio estos siete años de medidas coercitivas unilaterales lo que ha demostrado es simplemente la naturaleza y el espíritu de lo que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas profundamente de paz pero profundamente comprometidos con el valor de nuestra tierra de nuestra identidad y de nuestra historia asimismo también tenemos diez centros de investigación creados en revolución experiencias científico tecnológicas promovidas por mujeres 60% del desempeño científico nacional son mujeres formadas en revolución consecuencia de misión ciencias yo soy una de ellas ustedes las que me acompañan en estos asientos del sector científico son consecuencia de eso y aquí está presente el presidente de la agencia bolivariana actividades espaciales formado en revolución todos los pueblos tienen derecho a construir sus espacios de crecimiento a definir su propio progreso a definir las políticas propias de desarrollo a definir su convivencia a definir y determinar sus políticas educativas y de salud cualquier acción injerencista que atentre contra la autonomía de los pueblos y su autodeterminación atenta contra su soberanía 200 años son pocos para un pueblo como el nuestro que sigue peleando y que sigue resistiendo contra el interés del imperialismo yanqui del imperialismo español y de cualquier otro país que desee realizar sus fechorías en nuestra tierra no negociamos nuestra paz no negociamos nuestra historia no negociamos nuestra identidad nos mantenemos de pie porque es un acto de gallardía ser trabajador de la ciencia en Venezuela es un acto de gallardía ser un cultor de la ciencia es un acto de gallardía ser un personal de la salud pública en medio de la pandemia es un acto de gallardía ser una cocinera de la patria es un acto de gallardía ser una maestra es un acto de gallardía vivir en Venezuela y seguir resistiendo para ustedes nuestro abrazo y para los trabajadores de la ciencia y la tecnología para las madres del barrio y para todos los venezolanos que seguimos resistiendo esperanza avanzar y vencer y a Gabriela Jiménez ha destacado la resistencia y los aportes que se han realizado para enfrentar las agresiones y el bloqueo económico también daba cuenta que más del 60% de las personas ocupadas hoy en las áreas de investigación científica en nuestro país son mujeres así lo reconoce la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura UNESCO también decía el ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas ha sido la mujer venezolana vanguardia protagonista de una admirable resistencia heroica Venezuela no se quebró en estos siete años porque adelante estaban ustedes mujeres es parte del contexto en el que se desarrolla la instalación de esta tribuna antiimperialista aquí en el teatro Junín con estas imágenes vamos a retornar el contacto al estudio adelante gracias para además hacemos un alto en la noticia regional y nos vamos de nuevo al teatro Junín vamos a conocer más detalles de la tribuna antiimperialista que se lleva a cabo en ese lugar adelante y el estado venezolano bueno ha hecho milagro el presidente Nicolás Maduro ha hecho milagro porque nos han bloqueado el tratamiento de la malaria nos han bloqueado las insulinas nos han bloqueado desde el teatro Junín de Caracas el pueblo venezolano celebra el día del antiimperialismo en rechazo al decreto del expresidente de Estados Unidos Barat Obama que ha dejado graves consecuencias en el sistema financiero venezolano interviene en este momento Magali Gutiérrez ministra del poder popular para la salud escuchemos lo que el presidente nos han hecho el presidente ha ideado como buen canciller que es ha ideado medidas ha hecho buena diplomacia y hemos podido adquirir en estos últimos años todos nuestros tratamientos como para el COVID para el COVID 2019 COVID-19 la COVID-19 hemos adquirido los tratamientos hemos podido adquirir nuestros tratamientos para alto costo y todavía tenemos deudas quirúrgicas pendientes eso es una realidad eso es una realidad que hay que superar y vencer hay que superar y vencer ante todos los obstáculos entonces por eso a veces me pongo a pensar que la salud en Venezuela más allá de todos los obstáculos que nos han impuesto bueno tenemos banderas de victoria hace menos de dos años se inauguró el hospital Darío Vivas en San Juan de los Morros eso es un éxito y una obra de la revolución bolivariana con bloqueo con sanciones con pandemia ahí está un hospital nuevo funcionando también se remodeló el CDI de Chuao que recientemente está siendo atendido por su personal cubano también el hospital de coche ahorita se está haciendo un remodelamiento del hospital universitario han ido últimamente al universitario bueno los invito a que vayan está quedando bueno espectacular y todo eso gracias a un esfuerzo que hace el gobierno bolivariano del presidente ¿cuál es mi invitación? la invitación que se hace desde el día de hoy mire que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales a pesar del bloqueo a pesar de la pandemia nosotros tenemos madera para resistir este es un pueblo que no se cansa que no se rinde que no se vende que no se cansa ni se rinde ni se vende y mucho menos se puede decir que podemos estar en un momento donde muchas veces nos quisieron destruir el sueño de Chávez muchas veces acabaron quieren acabar con nuestro sueño que es cuando Venezuela demostró que tenía una estabilidad económica en mucho tiempo vinieron las medidas coercitivas falleció el comandante eterno primero falleció el comandante eterno y vinieron las medidas coercitivas y eso generó de repente un desaceleramiento de la revolución pero con el nivel de conciencia alcanzado por cada uno de ustedes es que realmente hoy podemos decir que Venezuela es triunfadora Venezuela es vencedora y que cada uno de ustedes son vencedores y luchadores de todos estos crímenes que han tratado de cometer con nosotros mi invitación es hacer que ir construyendo el modelo del socialismo bolivariano apliquemos las tres R que nos ha encomendado nuestro presidente Nicolás Maduro desde lo micro lo macro desde todos desde todas las perspectivas que podamos tenerla apliquemosla y ustedes van a ver que con mucha voluntad con mucho esfuerzo y con un poquitico de ayuda vamos a salir adelante muchísimas gracias bien ha sido la intervención de la ministra del poder popular para la salud Magali Gutiérrez en esta tribuna antiimperialista nos enlazamos de inmediato con la señal de la tribuna antiimperialista desde el teatro Junín de Caracas obviamente Venezuela El Salvador en aquel momento continúa en desarrollo la tribuna antiimperialista en rechazo al decreto del expresidente Barack Obama siete años que declaraba Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria interviene en este momento del diputado de la asamblea nacional Jesús Farías escuchemos finales del año 2015 el juicio político amañado y absolutamente ilegal año 2016 contra Rousseff Dilma Rousseff y ahí comienza todo un ataque contra la América latina y caribeña progresista revolucionaria y en nuestro caso socialista este decreto ya contenía el germen del bloqueo y de las sanciones imperiales que se activan a partir del mes de agosto del año 2017 y con esas medidas la mayor agresión que haya vivido y sufrido nuestro pueblo en 200 años de historia republicana nunca antes se vio algo de esa naturaleza una guerra total en lo diplomático se trató de crear un cerco para aislarnos del resto del planeta en lo militar decía con la mayor arrogancia y desparpajo el presidente Donald Trump que todas las mesas que todas las cartas estaban sobre la mesa y eso incluía una amenaza de invasión militar el tema político las piltrafas del imperialismo aquí en nuestro país presionando incluso desde la asamblea nacional para crear una situación de guerra incendiar el país siempre todo esto al servicio de los intereses imperiales y el tema obviamente económico que fue el medular de toda esta estrategia de ataque y de agresiones contra nuestra revolución y contra nuestro pueblo el punto de partida de esta estrategia está en el infame decreto de Obama del año 2015 fueron años muy difíciles desde agosto del 2017 hasta el momento han sido años durísimos de resistencia heroica de nuestro pueblo como lo han reseñado todos aquellos que han tomado la palabra en esta tribuna antiimperialista tuvimos que resistir esa R de resistir que tiene ahora la orientación fundamental de nuestra revolución no arranca desde ese momento pero atraviesa una prueba de fuego en esa coyuntura nosotros podremos preguntar y así nos preguntan a nosotros todos los amigos que tenemos a lo largo del planeta cómo es posible que esta revolución asediada atacada agredida de la manera más criminal y brutal haya podido resistir y haya podido vencer al imperialismo ahí está ahí están las claves fundamentales expresadas en el enorme liderazgo del presidente Nicolás Maduro número uno número dos el despliegue de las fuerzas populares y al frente de las fuerzas populares el partido de vanguardia el partido socialista unido de Venezuela y su liderazgo en la calle y ahí veíamos nosotros en la calle al frente de esa movilización a todos nuestros líderes y al frente de ellos nuestro querido camarada Dios dado que a ellos por citar un ejemplo y también tenemos la unión cívico-militar fuerza que hace indestructible inexpugnable a nuestra revolución y por encima de todo ello en la unidad del pueblo ese pueblo que se une cuando la patria está en peligro ese pueblo que es capaz de someterse a los mayores sacrificios y superar los más exigentes desafíos ese pueblo con su partido con su liderazgo con su fuerza armada ahí están las claves de la gran victoria que hemos alcanzado frente a un escenario terrible nosotros atravesamos la mayor crisis económica de toda nuestra historia no les quepa la menor duda y la principal causa de esta situación fue el bloqueo del gobierno norteamericano un acto terrorista y un acto de genocidio así lo hemos denunciado y así lo presentaremos ante todos los escenarios nacionales e internacionales para documentar la actuación de un gobierno terrorista como es el gobierno de los Estados Unidos este bloqueo le ha costado a nuestro país más de 120 mil millones de dólares que se expresan en todo el petróleo que no pudimos producir ni exportar en todo el oro y en todas las materias primas y en todos los productos que no pudimos generar a causa de bloqueo se expresan por los más de 7 mil millones de dólares que tenemos secuestrados en bancos internacionales incluyendo los más de 1.500 millones de dólares en el banco de Inglaterra se expresa en el robo descarado del cual hemos sido víctimas de los principales activos de nuestro país primero de ellos CITGO en los Estados Unidos valorados sólo CITGO valorado en más de 10 mil millones de dólares la pregunta que surge acá que hubiéramos hecho nosotros en inversión social en inversión productiva con esa gigantesca suma de dinero que nos ha sido robado de la manera más violenta y de la manera más criminal precisamente para crear una crisis social que se pudiera traducir en un estallido que pudiese derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro ese era el plan del imperialismo plan monstruoso un plan sanguinario un plan que podía desembocar en una guerra contra hermanos o entre hermanos en una guerra civil la respuesta del pueblo ha sido contundente un apoyo enorme mayoritario a la revolución bolivariana más pudo la conciencia patriótica y antiimperialista que sembró el comandante Chávez que todos los ataques todas las agresiones y todo el poder que invirtió el gobierno norteamericano en la destrucción de nuestra patria y aquí nosotros entonces aterrizamos en este escenario del año 2022 con una revolución bolivariana tremendamente fortalecida en lugar de guerra tenemos paz en lugar de una marioneta al servicio del imperialismo tenemos a Nicolás Maduro al frente del país en lugar de una dictadura sangrienta capaz de reprimir al pueblo con las peores torturas y métodos de represión valga la repetición tenemos una democracia plena y las fuerzas al servicio del imperialismo en un repliegue permanente y las fuerzas de la revolución bolivariana en un avance sustancial consolidado con el enfoque en el horizonte de transición al socialismo ese es el balance de esta durísima batalla este es el balance de las grandes victorias políticas militares diplomáticas y también en el ámbito de la economía donde más duro golpearon a nuestro pueblo y donde nosotros hemos comenzado a responder con contundencia una economía que crece y genera riquezas y genera ingresos y ahora esta incapacidad de dar mayores salarios a nuestro pueblo como lo hace una fuerza socialista al frente de un estado revolucionario y tenemos mejores condiciones para invertir en función del crecimiento económico y así será este año de crecimiento económico y todo ello se traducirá en fortaleza política mayor estabilidad política y sobre todo todo eso se traducirá en una soberanía nacional la bandera de la independencia hoy flameando más firme y más sólida que en cualquiera de los últimos durísimos años las victorias de la revolución bolivariana han sido de tal magnitud que quienes gobiernan actualmente en los Estados Unidos y se habían negado a reconocer al presidente Nicolás Maduro y se habían negado a derogar una sola ni una sola habían derogado de las sanciones imperiales que asfixiaban y siguen asfixiando a nuestra economía han pedido diálogo recientemente al gobierno nacional esa es la expresión de la capitulación del imperialismo norteamericano esa es la expresión de una derrota estruendosa de la política imperialista en contra de Venezuela y así lo tenemos que celebrar todo el pueblo venezolano y todas las fuerzas progresistas del planeta y lo decía el camarada Ernesto aquí nosotros tenemos posiciones muy firmes nosotros no vamos a negociar absolutamente nada que ponga en duda nuestros principios ni la alianza o alianzas con nuestros amigos y hermanos en cualquier lugar del planeta no lo hicimos en el pasado cuando tuvimos enormes dificultades y menos lo haremos ahora cuando tenemos una fortaleza que se refleja y se expresa en estas posiciones de los altos mandos del imperialismo yanqui desde la fortaleza que nos dan las victorias vamos nosotros a seguir avanzando en la transición al socialismo hoy siete años después de la firma de este infame grosero y criminal documento de guerra contra nuestro país decimos que el bloqueo económico no solamente constituye la principal causa de todos los problemas económicos y sociales que atraviesa nuestro país sino que también constituye el principal obstáculo que impide el despliegue pleno total de todas nuestras fuerzas productivas culturales tecnológicas científicas sociales y militares y aún así pese a bloqueo este país no solamente sigue avanzando sino que seguirá desarrollándose y todo eso en función de nuestro pueblo para darle cada vez mayor bienestar para darle cada vez mayores posibilidades para satisfacer sus necesidades es la fuerza fundamental que guía cada una de las decisiones de un gobierno y de una fuerza socialista al frente de nuestro país aún en las más graves circunstancias cuando aquí en este país que acostumbraba a recibir 40 mil millones de dólares aún en esos años donde no tuvimos ni siquiera mil millones de dólares con grandes dificultades con tropiezos y contratiempos nunca el gobierno dejó de realizar hasta lo imposible para llevar a cabo sus políticas sociales en lo que se respecta a la vivienda a la salud a la educación al deporte a la cultura al empleo a la seguridad social en general un acto heroico esa es la razón por la cual este pueblo jamás cambiará a un gobierno revolucionario bolivariano chavista por una propuesta que le presenten una bandido una cuerda de bandido y piltrafa al servicio del imperialismo esa traición jamás se lo perdonará nuestro pueblo a quienes impulsaron el golpe los bloqueos y las políticas de desestabilización contra nuestro país bien así se desarrollaba la tribuna antiimperialista este 9 de marzo a propósito de cumplirse 7 años de ese decreto de Barack Obama contra nuestro país 1 Gracias.